Está aquí Mario, diputado Negri, muy buenas noches. Bueno, ahí están planteados los dos temas. Primero, ¿cómo es este tema de la quema de libros? Y ¿hasta dónde llega la locura y el fanatismo de pensar o decir que la patria es el otro y en realidad hay un nivel de hostilidad hacia el que piensa distinto que es terrible? ¿Qué tal? Buenas noches. Te felicito por el programa, te deseo mucha suerte, Alfredo. Muchas gracias. El 3 de febrero, Beatriz Salo le dijo a los argentinos que le habían ofrecido por debajo de la mesa una vacuna y con mucha responsabilidad dijo que no quería dar nombre y si la justicia la llamaba, lo iba a hacer. Es decir que el gobernador de Buenos Aires no puede darse por sorprendido. Han pasado 40 días. Podría, antes de las 24 horas de los dichos de una señora de la importancia intelectual de Beatriz Salo, podría haberle dicho a los argentinos qué es lo que sucedía con su esposa y si lo que decía Beatriz Salo era cierto o era mentira. 40 días tuvieron que pasar. La tuvo que citar la justicia. Y ahí fue y nos enteramos de lo que nos enteramos. Es decir, nos enteramos de la obviedad. Porque en este país es cierto que faltan vacunas, pero lo que sobra es inmoralidad pública. Hay amoralidad. Y respecto a la quema de libros, ¿qué le queda a la Argentina? Yo soy optimista pensando que son grupos sectarios, pequeños, casi nazi fascistas, pero que además se quieren considerar progresistas. Una cosa es discutir ideas, otra cosa es no compartir el pensamiento. Pero ¿sabe cuál es el signo peor de la declinación del populismo? Además de la inmoralidad desde el Estado y la trampa, quemar libros. El desquite no es decirle que no confían más, que no le van a ofrecer más vacunas, que por qué contó la verdad, sino quemarle los libros. No se le ocurrió hacer una zancadilla, ni empujarla, quemarle los libros. Esa es la idea del retraso de la Argentina. Bueno, se abrieron los casinos y no se abrieron las escuelas. Ese es el populismo de la Argentina. Ese es el kirchnerismo del pasado. Si me permitís, Mario, preguntarte por el otro gran tema, que es, no el Ministerio de Justicia, porque ya es anecdótico, quién va a ser el ministro, pero si van por la justicia, si crees que el kirchnerismo, el gobierno, va por la colonización del Poder Judicial. Si puede, va por todo, no tengo ninguna duda, lo hemos dicho muchas veces, lo he dicho. Creo que tenemos que tener cuidado nosotros como opositores, no comernos todos los amagues. La reforma judicial ya la están haciendo. Como dice Merlo, paso a paso. Van a designar más de 200 jueces. Hicieron los traslados, hostigaron a la Procuración, modificaron la ley del Ministerio Público, y en diputados hasta ahora se ha frenado. Porque aunque no somos mayoría y el electorado nos demanda que no hablemos tanto, que actuemos, hemos podido frenar eso. Pero no tengan ninguna duda, la madre de las batallas es a fin de año. El kirchnerismo nunca pudo gobernar si no tenía mayoría absoluta. Se siente incómodo con los controles. Y además, desde que llegó la vicepresidenta, su obsesión es resolver el problema de impunidad con el pasado. A cualquier precio, a cualquier costo. Depende de la sociedad. En democracia se vota, no se empuja a los gobiernos. Diputados de Juntos por el Cambio, presidente del Interbloque, ¿cómo interpreta políticamente lo que ha pasado con la doctora Lozardo? Bueno, yo creo que el día que fue a dar el mensaje el presidente, se produjo definitivamente la simbiosis con la vicepresidenta. Es decir, en vez de hablarle a la patria, le habló al Instituto Patria. Ese día simboliza fuertemente lo que viene pasando con la justicia. Dicen, yo no la conozco, que la doctora Lozardo ha tenido un prestigio importante como abogada y seguramente yo creo que si seguía permaneciendo, se iba a deshilachar el prestigio que ganó al lado de su carrera. Ahora, ¿se fue agobiada de muchas horas de trabajo o se fue agobiada de las presiones del poder? Sería bueno, pero la Argentina después demoran dos o tres años para hablar. Bueno, se fue agobiada la Unesco. Ahora, los que quedaron agobiados son los argentinos, que están llenos de incertidumbre con lo que pasa con la justicia y el atropello del gobierno. Lo escucho, diputado. No, en realidad una colega tuya me preguntó si yo sería ministro de Cristina. Sí, por supuesto que dije que no. Bueno, pero después lo puso en un tuit. Usted después lo escribió en un tuit. Sí, lo escribió. Ya más sereno. No, yo estoy muy sereno. A mí me gusta discutir ideas y no discutir sobre las personas y también ubicarla en el orden de prioridades. El orden de prioridades para mí, con mi responsabilidad, es la Argentina que vivimos. Por supuesto, mi vida está hecha en el radicalismo. Yo no voy a la política de acuerdo a si los partidos ganan o pierden. Voy por los valores. Y he estado en un radicalismo que ganó, que perdió. Siempre trato de mirar qué pasa en el mundo. Trato de afirmarlo. Vivimos grandes gestas, tuvimos graves problemas. Pero es como cuando alguien está en un partido que no gana nunca ni llega al gobierno, pero está por sus valores. Y eso es la democracia. Me gusta conversar, debatir, pero para mí es un tema saldado. Sí digo que el radicalismo se debe llonar, el radicalismo debe competir, debe tener candidato a presidente, debemos afirmar la coalición. La Argentina ve en Juntos por el Cambio que no lo vaya a defraudar. Perdimos una elección, pero la unidad nuestra es administrar las diferencias, porque la unidad no es de la soberbia de los dirigentes, ni dispone uno. Yo no soy dueño, la verdad. La unidad es una necesidad para reequilibrar el poder. No tengo problemas personales con nadie. Eso sí, me gusta debatir. Me gusta debatir, me gusta la renovación, me gustan las internas. ¿Sabes? Las que tengo yo, Alfredo, sobre el lomo. Las que gané, las que perdí, las que peleé. Y hoy apoyo, hay una interna en Córdoba, y apoyo a dos jóvenes, que en eso coincido con Martín, que les gusta que sean jóvenes y que gestionen. Bueno, en Córdoba van a ser las autoridades del partido, Marcos Carazo, un gringo del interior, joven, 70% de imagen, y una mujer de Ticino, también, gran intendenta. Y entonces, adelante. Ahora, obviamente también soy parte de las crisis, pero siempre, siempre me quedé en el mismo lugar. Y respeto la libertad, porque es la base de la política. Y estoy muy contento que hayan vuelto los que se fueron. Pero me gustaría que no se vayan cuando nos vaya mal.